Sin repetir y sin soplar, costumbres argentinas. ¿Qué haces, senero? Los hermanos sean unidos, porque esa es la ley primera. Y si la cámara me acompaña, siempre vamos juntos a la par. Sí, hoy te convertís en héroe. Es que acá no hay nada mejor que casa. Por lo menos, así lo veo yo. Bermú con papas fritas y Good Show. ¡Gracias!